Oye, ¿qué tal estáis? ¿Tenéis ganas de fiesta o qué? Es la típica pregunta. Si estáis aquí, ¿por qué tenéis ganas de fiesta, lógicamente? Son las cartas de la misma baraja Una y otra vez, y una y otra vez Algo no encaja como debería No sé quién robará las flores del rosal cuántico Que crece la santería Ya es tan tarde que el camión de la basura Hace sonar la sirena y la calle está desnuda Creo que volveré a mi palda El perro aúlla la luna Porque la gata no le araña la espalda Llueven verdades de punta, de lanza Ayer corría por las venas del Big Vega Y hoy estoy aquí, escupiendo frases de furia ciega Podéis llamarlo democracia griega Escrita con tinta roja No podéis llamar la buena nueva De la nueva entrega del pueblo contra Noriega Si el capitalismo colapsa y gira la rueda Vuelta a empezar ¿Queréis que sienta la bandera? Las banderas retrasan el cambio A una nueva era de igualdad sin fronteras La gente ya no espera en nada De los cerdos cortos en tendederas De la cúpula política, la religión ¿Quién bien? ¿Quién bien? Gracias por ver lapción ¿Quién bien? Gracias por ver el video